mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos como están espero y se hayan levantado con súper energía vean yo aquí nuevamente dándole duro al trabajo ya hice una compra con un cliente citó que por cierto se llevaron todas las toallas la costa así que si buscan ni siquiera vengan a la tienda porque no van a encontrar ok vean andamos ya aquí ya no mirando las las cosas de casa porque me encargaron unas sabanitas y veo que llegaron algunas cosas bonitas ok vamos a mirar y bueno vamos a mirar un poquito de todo ya saben aquí es en lo que nos pasamos haciendo vídeos de su mercancía y si ustedes quieren hacer alguna compra conmigo recuerden búsquenme por el whatsapp al 623 333 2 9 6 7 4 para agendar una cita e irse de compras conmigo ok ya ven pueden pasar 30 minutos con todo esto no se crean vámonos mis amigas vamos a mirar mercancía no me dan caso por favor empezamos aquí en las sábanas ok veo náuticas así de tamaño queen por solamente 25 dólares estas son todo gris para las que les gusta así nada más jugársela a lo seguro que todo le quede a los colores que tienen ustedes gris está perfecto unas vence camuro en solamente 30 dolaritos son 100% algodón para todas las amantes de las sábanas así porque yo sé que muchas de ustedes me piden 100% algodón me quita 100% algodón ahí está para que sepan vence camuro hace 100% algodón es que siempre las andamos buscando en otras marcas y casi no las encontramos muy muy poco en la que hay estos de 15 dólares son steam maddens todas negras vean así es el material pero esas son en tamaño matrimonial y aquí veo unas parece que esto ya se las enseñó el otro día verdad de la marca karl king cow que es una camita como para personas más altas 30 dólares por esta me acabo de encontrar que llegaron unas así de la marca karl esta es una king size pero vean qué precioso el color es como un rosadito de solamente 30 dolaritos le mandé una fotito a una de mis clientes citas que anda buscando sábanas espero y le guste y ya se me cayeron lo bueno que están empacadas 30 dólares por estas también king size pero este es nada más color así sólido allá miro otras de la marca karl espérenme es toda una arte tener que mover este carro así vean nada más tiene que tener uno talento mis amigas vean esta esta en queen de seis piezas son de 25 dólares wow buenísimo precio como les digo siempre el buenísimo vean también hay de la marca amkine toda blanca ni para qué le doy la vuelta por 40 dólares y luego aquí hay unas de carlito vean nada más con su carlito chiquito estas son en tamaño matrimonial seis piezas son bellas 20 dólares solamente no es nada mis amigas llévenselas todas por favor ahí hay otras parece pero esas son en tamaño queen aquí andamos ahora en las cosas para el baño decoraciones para baño y me estoy fijando que el señor carl donde quiera se está metiendo vean a también tienen la cortina cortina para el baño o la bañera de 18 dólares súper bella blanco con negro esta es plástica de 7 dólares y luego aquí es el set 13 piezas por no tiene precio rbx 8 dólares motay day laura ashley pero este va a ser la plástica 7 dólares por esta esta me encanta 6 dólares por estar en qué bonitos los colores que dicen ay maida tú y tú rosadito es que está bellísimo es un color tan cálido y me recuerda a mi niñita 12 dólares por esto ya ven que están obsesionadas ellas con los colores así rosaditos todavía steam madden 13 piezas por 11 dólares y aquí está otra de 10 dólares floreadita y vean este es el set completo cortina de plástico la de tela y los ganchitos por 13 dólares solamente vamos de aquí que la música está muy alta pijamitas empezaron a llegar bastantitas y este de star wars donde quiera se mira 17 dólares estás en tamaño grande estos tres ocho recitó en la tela se siente súper fresca unas de la marca champion estas traen su pantalón y estos son de 25 dólares también tamaño grande marca de solamente 23 dólares esta trae sus botones en su blusa de enfrente y luego su pantalón el pantalón queda suelto en la parte de abajo a mí me queda me gusta más que como que abracen el tobillo en aquí están estas de solamente 15 dólares y la marca parece que es rey yo soy y tres ocho recito a carlora ashley por 18 dólares en este es pantalón como corto fresca la tela también y luego aquí están estas de a caber por solamente 18 dólares esta trae su blusita sin manga y su choricito y en esta qué bonita de 13 dólares solamente observar y ten que 10 de 38 horas y está estas preciosuras de juicy que llegaron las acabaron de sacar apenas mis amigas 12 dólares solamente las tienen en todos los tamaños el short súper cortito perfecto para lugares donde hace mucha calor vámonos a las musas vamos a ver qué encontramos allá ok les voy a enseñar lo que me encontré de marca primero que antes de mirar la mercancía regular vean todo para todas mis extra chicas aquí está esta camis de 15 dólares toda blanca y vean esta poco no es una belleza la manga abombachadita jueguito alto carl de 20 dólares mis amigas me encanta su corazoncito que tiene y luego que están estas tomis que se me hicieron hermosas tiene sus brillitos ahí de 15 dólares solamente las encontré en chico digo en extra chico en chico y parece que encontré una mediana también vean hermosura verdad aquí está esta en mediano creo que me voy a llevar todo esto esta otra en mediano también mediano y grande ok si algo les gusta de aquí pregúntenme aquí está esta en tamaño mediano 10 dólares solamente lo que este es no si dice que es una blusita pensé que era como para cubre traje de baño pero no aquí están estos de solamente 7 dólares la marca no se le alcanza a ver porque está sobre rayada eso hacen cuando le compran a la mercancía a alguien cercano para que la gente no vaya y la regrese a esa tienda vean 15 dólares por esta es así la marca es calligraphy y parece que acá las mire en otro color vean que bonita en un azul rey exactamente el mismo precio la misma marca y las mire en rosadito vean que bellas estas idéntica que las otras muy preciosa notación solamente 11 dólares marca madison gray 10 dólares esta cuelga hacia un lado 13 dólares por esta aquí está otra de 11 dólares vean esta vean esta 20 dólares es lo que están pidiendo por ella quisiera ver la marca creo que va a ser marca no ni siquiera no la conozco 11 12 dólares por esta vean esta que bella 17 dólares solamente es lo que están pidiendo creo que estas ya las hemos mirado en otros videos estas se las ponen con jeans mis amigas se miran preciosas 17 dólares 15 dólares como que está mal acomodada déjenles enseño esta mejor vean nada más me encanta el color 緊張ate y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean estas cosas que acabaron de llegar de DKNY por solamente $45. ¿Qué es esto? Dios mío. Con esto, mis amigas, no las atropellan. Unos de Nine West. Parece que estos ya habían llegado el año pasado, $26. Vean las chanclitas de $20. Marca Guess. Ahí esos tacones Guess están preciosos, $33 solamente. Unas en chocolate por $22. Y vean estas trenzaditas que están aquí. $18 en tamaño $7. También Nine West. Empecé a mirar que están llegando bastante estos. Tamaño $8, $30. Unos flats de Vince Kamuro, $26. Mucha chanclita náutica. Vean nada más, $25. ¿Qué se imaginan cuando ven esto? Están bellas, mis amigas. Están preciosas de todas maneras. Bueno, mis amigas, aquí les dejo este videíto. Nos vamos, nos vemos hasta la próxima. Besitos a todas, que el Eterno me las bendiga. Adiós. $33 que son Calvins. Vean nada más qué bellezas. Y luego $8, $30. Aquí hay unos Nine West en tamaño 9, $27.